Buenos días. Bueno, ya hemos pasado por la parte legal de la audiencia pública y bueno, lo tenemos bien justificado el ajuste que estamos pidiendo y bueno, he planteado también que sufrimos gasto innecesario con vandalismo de rotura de vidrio y bueno, y otros desmanes también que sufrimos también con rayadura arriba de los colectivos y rotura de tapizado. Bueno, también está justificado que hace más de, ya va a ser un año que no tenemos ajuste de boleto y bueno, a nosotros nos van aumentando paulatinamente todos los meses un poquito las cosas. Así que bueno, espero que lo más antes posible se resuelva el tema de nuestra tarifa. ¿Tarifa que decíamos, pasaría a casi 13 pesos? Exactamente, casi 13 pesos. Bueno, o sea, nosotros también necesitamos que se tenga en cuenta eso por el desfinanciamiento que vamos a tener con la bonificación de los boletos del 55%, que igual lo cobraríamos después a futuro, pero igual, o sea, en el momento no lo podemos cobrar. Por otra parte también recordemos que el boleto estudiantil gratuito se está solicitando de manera reiterada para que esto sea implementado aquí en la ciudad de Germán. Sí, también presenté fotos de varias gestiones que hice del año 2015, 2016 y ahora a principios del año 2017 y bueno, las respuestas verbales que recibía de los funcionarios provinciales era que no teníamos el boleto electrónico. Bueno, ahora ya tenemos el boleto electrónico. Si se podría destinar una pequeña partida para Saspeña, sería bien visto para los saspeñenses.